Bueno, definitivamente no puedo decir que sé exactamente qué fue lo que sucedió. Sabemos que como la organización está cambiando de dueños y diversas situaciones que pasan, pues no se sabe todos los detalles y definitivamente creo que todos nos quedamos un poco sorprendidos con el resultado final. Pero la verdad, yo creo que cada una de las chicas que participó en este Miss Universe trabajó muchísimo e hizo un trabajo espectacular durante toda la competencia. Entonces no puedo sabería decirte qué fue lo que pasó, qué era lo que están calificando los jurados. Lo único que puedo decir es que todas de verdad sí nos esforzamos al 100. Pues definitivamente es una chica muy pilas, es alguien que nadie esperábamos llegar tan lejos ni ganar, pero la verdad que hizo un trabajo muy bonito, sus respuestas siempre han sido buenas, su presencia siempre ha sido predominante durante las actividades. Entonces yo creo que hizo un muy buen trabajo, no era la que yo esperaba ganar, yo tenía mis porras para otras personas, pero la verdad que espero que haya un buen trabajo ya como la nueva Miss Universe.